La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca se muestra peligrosa Tus manos, la dulzura son Tu aliento, un fatal fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Terroras que sin prisa apuras Caricias que brindan amor Caprichos, muy despacio dichos Entre la penumbra de un suave interior Te quiero Te quiero Y ya nada te importa La vida La vida Lo he dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Te ame así Yo te ame así decirs